He perdido mil batallas Por seguir tras de tu ella, amada mía Y he sufrido humillaciones La vergüenza de querer a un imposible Sé muy bien que tienes dueño Que la vida me ha cobrado un alto precio Que comentan por las calles Que no soy digno de tu amor Ni de tus besos Que saben ellos de amores Que saben que por tu amor me estoy muriendo Que perdonen los señores Los que piensan que el amor ya no interesa Seguiré tras de la vuelta Y dejaste mi amor Para encontrarte Y prometo vida mía A ser feliz Y curar Tu alma y herida Es el amor Es el amor Es el que cuenta Todo el amor Todo el amor Toda lo encuentran Es el amor Inmensurable Es el amor Inevitable Que saben ellos de amores Que saben que por tu amor Me estoy muriendo Me estoy muriendo Que perdonen los señores Los que piensan Los que piensan que el amor Solo el amor Solo el amor Tomado en cuenta Es el amor Inmensurable Es el amor Inevitable Enevitable 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 Enevitable